El lunes, pues es martes de Amalus. ¿Cómo estás, Susana Rivera? Bienvenida. Sí, Víctor. A ver, ¿ahí está? ¿Ahí te lo tiene? Ahí está. Ah, yo te detengo aquí a la... Gracias a la fiera. Es divino. Es niño, es niño. Ay, pero es que trae correita rosada y ya los roles ya no importan, ¿verdad? Es que es rojo, pero ya es heredado de cien mil perros, entonces ya está rosadito, ya está esteñido. Él venía con su collar isabelino con complejo de lámpara, mi gordo, ¿qué le pasó? Sí, él fue operado de su patita trasera. Él fue operado hace más o menos un mes ya, ya casi va a cumplir el mes de operado. Él trae esta patita, esta cabal. Ahí está la cámara. Por eso ven que me dio la polla, pero ya está apoyando bastante, ahorita se está recostando en mí. Él venía con su piecito totalmente... Ya agarra de bastón. Sí, totalmente zafado. Tenía fractura de tibia y peroné, se le salieron totalmente de la pata, los huesos. No, 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 papi. Y por eso traía el collar, porque también lo castraron. Sí, se laman. Es por eso que se usan los collares, porque tienden a morderse los puntos y lamerse las heridas y eso no está bien. Sí, porque cuando está cicatrizando da picazón, entonces se empiezan a lamer y a rascar, entonces se pueden hacer una llaguita o se pueden quitar puntos. Es un proceso lento, pero corto, digamos. Sí, en el caso de él, pues ya se le retiraron puntos, sin embargo, pues como está cicatrizando todavía en su piecito tiene... Bueno, le cajeron sus puntos por otra cosa, ¿no? Por una castración. Pero el perrito, bueno, ya está recuperándose, la patita poco a poco la va a estar apoyando. Ajá. La verdad que es un milagro que tenga la patita entera, porque pensábamos que iba a haber necesidad de amputarla, sin embargo, ahí está recuperándose bien, la patita está perfecta. Ya le vieron los ojos, ya le vieron los ojos a este muñeco. Miren eso. Sí, decimos que es como un labrador miniatura, labrador mini. Es un labrador región 4. Sí, vino. Es un perrito muy juguetón, es muy sociable, amoroso, besucón. Ustedes le ponen la cara enfrente y se pone a lamer y a lamer y a lamer. Sí, pero ahorita que te lamiste ahí abajo, no te voy a besar, ¿oíste? Gracias. No llegó, porque lo detuvimos a tiempo. Pues quien quiera adoptar a este perrito, él es súper amable, como te decía, bien amoroso. Lo que sí, se lleva bien con perritas hembras, con machos tiende a ser un poco celoso y... Alfa. Sí, es alfa y lo que pasa es que él es muy demandante de atención, entonces quiere que toda la atención sea para él y de repente si uno lo está acariciando y viene otro, se enoja el señor, porque tiene que ser solo para él la atención. Ya. Y si son hembritas, pues no da mayor problema, con los machos sí un poco. Bueno, ni modo, ni modo, ¿verdad? Es lindo y como ven... No se engañen por mi correa rosada, soy muy macho. Es roja... ¿Roja qué? Rebusada, reutilizada, reciclada. Roja desteñida, ni modo. Vamos a ver, características, ya le calculamos dos años, lo que quiere decir que ya no va a crecer más. Puede convivir con cualquier miembro de la familia, con niños muy pequeños tal vez no, porque si lo jalonean y eso donde los niños todavía no comprenden que no tienen que jalarle las orejas, jalarle la cola, mejor no porque de repente sí podría ser un poquito reaccionar igual que con un perro macho. Que no es labrador puro, si fuera labrador puro se dejaba hacer de todo el puro. Depende también que labrador... Y hasta donde lo molesten. Sí. Entonces podría ser para niños, para jugar, porque sí es bien juguetón y también le encanta la compañía. Entonces, alguien que lo quiera tener adentro de la casa, como todos los que nosotros traemos, y que lo quiera tener para compañía, como miembro de la familia, pues ya saben, pueden aplicar para adoptarlo. Se llama Alvin. Alvin, con V. Con V. Con la ardilla. Ya está operadito para no marcar territorio, para no reproducirse. Ya tiene sus vacunas al día, está listo para irse. Tan lindo. Amalos arroba guatevisión punto com. Punto com. Gracias, Su. Qué guapa te ves con tu nuevo look. Gracias. Tenía que decir que ya con luces se mira más bonito. Se mira más canche. Sí, más canche. Y canche está en el niño que se llama Alvin. Primero de Dios lo adoptan pronto. Amalos arroba guatevisión punto com. Ya está operadito. Su collar solo lo va a usar unos días más, ¿verdad? Sí. En lo que ya le termina cicatrizar su patita para que todo sea exitoso. Perfecto. Vero, vamos contigo. Gracias, Su. Gracias. Muchas gracias, Ale. ¿Qué les parece mi nuevo look? Ah, bueno, señoras y señores. Hay muchas gracias. Es que encontré el lugar perfecto. Yo siempre andaba buscando una combinación en donde pudiéramos tener, por supuesto, salud visual, que es importantísima. Es la primera opción. Pero también combinar un poco de moda. ¿Por qué no, señoras y señores? Estamos hablando de looks optical. Sí, señoras y señores. Si de salud visual y moda se trata, que era lo que justamente yo estaba buscando y estoy segura que yo también, ustedes también, que solo en deluxe optical ustedes pueden encontrar esta combinación que busca. Visítelos. Recuerde que deluxe optical es el amigo que le ayuda a ver el mundo mejor. Adicionalmente, usted podrá encontrar expertos profesionales de la más alta calidad y tecnología para brindarle un servicio memorable. Ahora, con su nueva imagen, deluxe optical, les trae la nueva colección de guests. Usted puede encontrar deluxe optical en los principales centros comerciales del país. Y, bueno, mire, todas las otras marcas. Hay detail que es CH, son los que yo tengo puestos en este momento. Bueno, por ahí hay unos Tom Ford divinos. Así que, señores, bueno, ustedes tienen la posibilidad de poder ir viendo de qué manera poder brindar la salud visual que tanto necesitan. Pero, por supuesto, combinarlo. Estos CH que yo tengo, los voy a cambiar. Vamos a ver, me voy a poner estos otros. Están muy lindos. Estos son lacos. ¿Qué les parece? Se los puede ir combinando. Ahí, dependiendo de cuál se adapta más a su forma de, su personalidad, por qué no decirlo, y la marca que a usted más le guste. Deluxe optical, en los principales centros comerciales del país, se encontrará usted en este lugar. Nos vamos para allá, para la cocina. Chicos, ahora sí estoy viendo bien, así que no vayan a meter las manos. Seguimos con más 10 de la mañana con 11 minutos. Qué guapa, se miraba la verita, ¿verdad? También queremos unos lentes así, para que el chef, ahí en donde como, se vea, ¿eh? Tiene que verse bien también, ché. No, para esa luz, ¿verdad? Que está fuertísimo. No, hombre. Es porque viene de parranda de la noche y todavía siente así. No, para nada. Bueno, ¿con qué seguimos, Oscarito? Listos, ¿estamos listos? Sí. Vamos a sacar nuestro plato del horno. Ajá. Lo pusimos en la bandejita. Le pusimos broil. Vamos a sacarlo, vamos a ponerlo en el plato mejor directo. ¿Qué? ¿Se lo hagan los dos? Yo creo que uno en cada uno. ¿Verdad cómo quedó, Byron? Sí, qué rico es eso, ¿verdad? El quesito y la espinaca cubriendo el morallóncito del lomito, ¿eh? Se ve el en... Y ese se lleva dos. ¿Estamos a poner dos? ¿Es el mío? Sí. Bueno, ¿y ahora? Esa es... Colocamos nuestra carne, luego nuestra espinaca, el tomate y el queso encima. Vamos a bañarlo con la salsa que hicimos, que es una reducción de vino. Ok. Siempre se aconseja como que si vas a utilizar un merlot para cenar, utilices un merlot dentro de tu salsa para que combine bien, ¿verdad? ¿Utilizar el mismo vinito? El mismo vino. Sí, sí, sí. La misma calidad de vino también. A veces la gente usa el vino para cocinar, ¿no? No. Si vamos a usar un excelente vino para comerlo, lo podemos utilizar también para nuestra salsa. Ahora, ahí, solo recordando, entonces es el vino y el jugo de naranja. El vino, el jugo de naranja, la cebolla y el ajo. La cebolla y el ajo. Ajá, pusimos a freír la cebolla y el ajo, luego le colocamos el vino, esperamos a que redujera casi la mitad y le colocamos el jugo de naranja. Lo dejamos cocer, más o menos llevó unos 35 minutos, ¿viste? Sí. Y mirá la consistencia, es una consistencia como que fuera un jarabe. Claro. Un jarabe, sí. Entonces lo vamos a colocar arriba. Esto lo que va a dar es un sabor espectacular, ¿verdad? Vamos a levantar el sabor. Listo. Y ahí estamos. Estamos listos. Para comerlo, ¿verdad? ¿Qué les parece? Entonces ahí estaba ya el lomito y la espinaca, ¿qué les parece? Entonces íbamos a repasar el paso a paso de la receta que hoy estábamos realizando. Ese cimiento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. El paso a paso para el lomito y la espinaca que hoy realizábamos era en un sartén colocamos la cebolla, lo cocinamos con el ajo y el aceite de oliva, colocamos el vino tinto, el jugo de naranja y la canela. Dejamos cocinar hasta que quede una especie de jarabe, lo retiramos y luego lo reposamos. Por aparte colocamos el lomito en un sartén para sellar. Ponemos en una lata la espinaca también, la roja de queso y la roja de tomate junto al lomito, lo metemos al horno en broil para que esto se cosa, luego servimos colocando la salsita encima. Ese es el paso a paso de la receta que estábamos realizando el día de hoy aquí en Viva la Cocina. Este segmento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Anabeli es calidad, es tradición y es experiencia y usted está viendo ahí la salsa inglesa y también el vinagre que es parte de este gran catálogo que tiene Anabeli en cuanto a productos que usted tiene que conocer. Puede ingresar a la página de internet que está apareciendo en el cintillo o llamar al PBX que está apareciendo ahí también y conocer, como le digo, justamente esa gran variedad de productos que Anabeli tiene en la cocina de todos los guatemaltecos. Silencio, por favor. Así que gracias a Anabeli, si me permiten terminar la mención, gracias. Así que gracias a Anabeli por haber estado con nosotros. No tenemos nada en contra de Anabeli. Junto a nuestro amigo y nuestro querido chef, Oscar. Vamos a probar, chef. Qué delicia, de veras. ¿Sabes qué? Mis valientas. ¡Wow! Las únicas contenedores. Mira, mira qué hambre. Se mira bueno. Próximamente va a estar entonces Oscar abriendo uno nuevo don de cómo, ¿verdad? Sí, la otra semana empezamos ya en Vistas de Municipal, a ver qué tal te parece. Dice que nos va a invitar y que ahora sí nos va a invitar, dice, a la inauguración. Mira que Byron vive a la vuelta, sí. Y es carnívoro a morir, así que dale, dale, dale. La primera es gratis, Byron. Sí, sí, la primera es gratis, ¿verdad? La hermosa, ¿verdad? Mira, mirad, calladitas. Se miran preciosas. Bueno, ya, miren. Deliciosos, gracias. ¡Buenísimo! San Amiel, miren qué rico, espectorante con jalea real, alivia las molestias de las vías respiratorias causadas por la tos y el resfrío. La de ver y yo nos vamos a llevar el bote grandote. ¡Vaya, la porfita! Y nos vamos a poner en salmuera adentro del... Cabal, nos remojamos. Nos remojamos un rato porque sí estamos algo chuecones de la gripe, pero es por esos cambios de clima, ya saben. Pero San Amiel con sus ingredientes como la jalea real, el sanalo todo, la hierba luisa, los tropolios y demás, hacen la María Luisa, no, la hierba luisa para la bronquitis, para la faringitis, para la amigdalitis, para la ronquera, para la carnitis, de este momento, San Amiel. Lo bueno es que no se me quita el hambre. Qué rico, gracias San Amiel por estar con nosotros como parte de la familia. Gracias San Amiel. Pero bueno, 10 de la mañana con 17 minutos entonces, buen provecho chicas, hasta mañana 5.45 nuevamente, ya lo saben, la cita es aquí, para pasarla muy bien en la mañana. ¡Feliz martes! ¡Gracias! ¡Feliz martes!